a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende Tu Vida Enciende Tu Vida Enciende Tu Vida Enciende Tu Vida CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina un Smart, un 4K ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT ¡Gracias! 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 Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego ¡Enciende tu vida! Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 capropeadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego ¡Enciende tu vida! ¡Gracias! 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 y de Digital TV Go, esta es una nueva edición de Hora Libre, mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y hoy 17 de enero, lunes 17 de enero del 2022, siendo exactamente las 5 y 11 de la tarde, tuvimos algunos minutos de retraso, les pido mil disculpas. Amigos, hoy día les vamos a presentar un programa especial. En esta instancia vamos a conversar con el ex ministro de Educación, Idel Bexler, con quien vamos a tratar el tema del retorno a las clases presenciales, una tarea pendiente que desde hace tiempo el Estado tenía y que supuestamente ya comenzarán el 28 de marzo, esto según lo declaró el ministro de Educación, Rosendo Serna, y también vamos a conversar con una persona estelar, realmente, un gran intelectual, es el señor Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Justicia, un hombre muy vinculado a la política peruana y también al trabajo intelectual, al trabajo jurídico. Bien, amigos, vamos a comenzar. Me dicen que ya estamos conectados con el ministro de Educación, Idel Bexler, para comenzar a conversar con él. Le damos la más cordial bienvenida. Doctor Bexler, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Buenas tardes, Pablo. Un saludo para ti, para todos los amigos que nos están escuchando. Ok, señor. Vamos a conversar, pues, un tema en el que usted es especialista, es una de repente una de las personas de los que más sabe de este tema aquí en el Perú, y es la educación pública, ¿no? Una de las grandes tareas, una de las grandes deudas históricas del Estado peruano siempre ha sido, pues, darle una buena educación al pueblo peruano. En algún momento de nuestra historia hemos tenido niveles adecuados de educación superior, secundaria, primaria, y en los últimos años que nos encontrábamos, pues, subiendo, ¿no? Tanto en los índices de la prueba PISA, de compresión lectora, de matemáticas, ¿no? De nuestros alumnos de 12, 13, 14, 15 años, pues, nos ha tocado pasar por esta etapa de la pandemia del coronavirus que ha sido muy perjudicial para los alumnos, para la educación de los alumnos peruanos, pues, que lamentablemente ya van dos años, hay clases presenciales, esto sin lugar a duda por las deficiencias de infraestructura que tenemos, que hemos conversado mucho en el programa, es imposible, pues, que la educación remota pueda ser lo suficientemente eficaz como para poder educar a un joven, a un adolescente, y bueno, según el ministro de Educación, Rosendo Serna, para este 28 de marzo volverían a las clases presenciales. ¿Usted qué opina, doctor Bexler? Bueno, en tu introducción hiciste una mención. Mira, afirmar que la educación de antes es mejor que la de ahora no tiene ningún valor científico porque no hay evidencia. Ok. No podemos comparar la educación en la época del telegrama y de la radio de onda corta o de onda larga con la educación que se puede centralizar en esto ahora. De tal manera que, sin embargo, si es bueno reconocer que en los años 50, cuando el general Mendoza fue ministro, hubo una bonanza en general, las grandes unidades escolares, se crearon los institutos tecnológicos, de industrial, agropecuario, de comercio, que eran muy efectivos en la formación de oficios en esa época. Bueno, también hubo la construcción de hospitales. Fue una etapa muy especial. El gobierno del general Odría, el ochenio del general Odría. El gobierno del general Odría y del general Mendoza de ministro. Otro momento importante fue el año 73, desde el punto de vista conceptual, cuando se da un nuevo enfoque a la educación, con lo que llamaron la reforma educativa en el gobierno militar de Velasco, y que no continuó. Y luego ha habido, hasta el 2019, yo creo varios avances que nosotros podemos verificar en el informe de educación para todos de la UNESCO del 2000 al 2015. superamos el 50% el analfabetismo, superamos el 50% la cobertura de educación inicial, logramos universalizar la educación primaria, logramos la equiparidad de género entre varones y mujeres en la matrícula escolar. y en la evaluación del UNESCO del 2013, de haber estado en el último lugar de la tabla a nivel latinoamericano, estuvimos por encima del promedio de los países participantes de Latinoamérica. En la famosa evaluación terce, que en 2013 no se publicitó mucho por cuestiones de criterio político partidario, el único que andaba en todo lo que logro es el que habla por razones obvias. Pero también acaba de haber una evaluación de la UNESCO del 2019, donde estamos en los tres primeros lugares. Claro, pero doctor Bessler, disculpe, y claro, el recuento que usted nos hace es acertado y nos muestra cómo ha sido el devenir de la educación peruana en los últimos años, pero mi pregunta iba a clases que va a ser este 28 de septiembre, este 28 de marzo, dos años después, cómo están los colegios, cómo... Exactamente, pero yo lo que quiero es que en educación inicial y primaria, a diferencia de secundaria, antes de la pandemia, hemos mejorado inicial y primaria, sin embargo, estábamos muy mal en secundaria, y tú hablaste de la prueba PISA, yo me estoy refiriendo a lo que tú has dicho, y a las evaluaciones nacionales. Ahora, de 2019, hablando del 2020 y del 2021, son 178 educativos en el mundo que han sido afectados los alumnos en los aprendizajes y el bienestar de la profesión emocional por tema de la pandemia. Sin embargo, el Perú, nuestros alumnos, han sido muy afectados, porque en dos años, este programa o la estrategia Aprendo en Casa, fue un esfuerzo interesante en el 2020, el 2021 se debilitó muy poco, y a diciembre del 2021, teníamos países como México, Argentina, Chile, que están cercanos a los nuestros, que ya estaban con un 80% de regreso a clases, y nosotros estábamos en un 6% en el ámbito rural, que luego subió al 9%, porque muchos colegios particulares en las ciudades metropolitanas empezaron a regresar. Es decir, el Perú es uno de los países donde estamos en la cola en cuanto al regreso a las clases presenciales. Por eso es que es muy importante esta movilización y esta decisión del gobierno peruano y del Ministerio de Educación, gracias a la movilización social, de los medios de educación, de UNICEF, del UNESCO, del Consejo Nacional de Educación, que por fin se haya decidido regresar a las clases. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, con esto de la pandemia, a más tardar el 28 de marzo. ¿Y cómo están los colegios preparados en cuanto a la infraestructura física? Nosotros teníamos, pues, un enorme déficit de colegios en el interior del país que estuvieran preparados para una educación, unas buenas instalaciones a los alumnos. Creo que teníamos, creo que solamente el 20% de los colegios en el interior del país estaban optos. Usted me dirá los porcentajes específicos, los exactos. Obviamente, pues, en estos dos años no creo que haya habido mantenimiento de esta infraestructura que de por sí era deficitaria y en algunos casos, pues, era infraestructura. En algunos casos, en las provincias más alejadas de la República, los colegios no tienen baño y supuestamente estamos en una tercera ola, todavía no se ha eliminado completamente el coronavirus y los niños van a tener que limpiarse las manos, van a tener que estar en ambientes, pues, ventilados. ¿Tendremos las suficientes capacidades de instalación como para poder darle una buena educación presencial a los alumnos respetando las normas de bioseguridad? Si el gobierno, el ministerio, ahora que se ha formado una comisión multisectorial, o los gobiernos regionales, y si piden, si fuera necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la empresa privada, tenemos... De la Iglesia, ojalá. Exactamente. ¿Sabes por qué? Trágico que para niños de inicial, para los que nos están viendo y escuchando, que han perdido dos años de su educación inicial, tengan un año más. Y en la educación inicial, lo lúdico, la psicomotricidad, el desarrollo del lenguaje simbólico, el desarrollo de la identificación de las propiedades de los objetos, de la materia, el desarrollo de la confianza, la autonomía y la identidad, solamente se puede desarrollar en un ambiente presencial y de socialización que la educación inicial nos proporciona. En eso, por más educación inicial virtual que pudiera haber habido, en los colegios privados, porque en los colegios públicos no hay lo mejor, digamos. Le comento algo que declaró... Eso no puede ser bien. Exacto. Señor Bexler, le comento algo que declaró el ministro de Educación, Rosendo Cernel, ha dicho que de ser posible se utilizaría el turno noche, es decir, el turno mañana, el turno tarde y el turno noche. ¿Usted comparte esta idea de que los alumnos, obviamente ya serán, pues, no los de secundaria, los de quinto o sexto de primaria, vayan a estudiar de noche? Mira, yo creo, yo no aspiro a que la infraestructura sea restituida, o sea, que se reconstruyan los colegios. No lo van a hacer en dos meses. Personalmente debemos aspirar a que los colegios estén limpios, que haya agua segura, que el mobiliario esté en buenas condiciones y se apliquen las medidas de bioseguridad como el lavatorio de manos o el dispensador de alcohol. Pero el distanciamiento social es de un metro y en un colegio público hay en un salón a veces 30, 35 alumnos y el aula no va a permitir que haya el distanciamiento social. Entonces, tiene que haber la separación del aula en dos grupos y en ese sentido, si en la escuela deciden que el grupo alfa, digamos, de 30 alumnos, 15 vayan la mañana y los otros 15 que vayan en la tarde, va a ser muy complicado. Eso considerando... Porque hay colegios que tienen turno de tarde y turno de noche. Sin considerar que en la educación secundaria se necesitan 30, son 35 horas semanales las que tienen que recibir los alumnos y en la primaria 30. O sea, es un desafío muy importante el que se le presenta al sector de educación. La mayoría de colegios públicos y también de colegios privados por el tema del distanciamiento social, por lo menos en los primeros meses va a tener que haber lunes, miércoles y viernes va el grupo alfa y martes, jueves y sábado va el grupo beta. Ahora, si en el colegio hay un solo turno, podría ser un grupo vaya en la mañana y otro grupo en la tarde, pero ahí hay un problema. Necesitaríamos, por decirte, en un colegio X el doble de profesores. Exacto. El Estado no lo va a poder contratar, ni va a haber personal de limpieza, ni van a haber las condiciones de bioseguridad. Así que hay que prepararnos a regresar a una presencialidad completa ahí donde hayan las condiciones, donde se cumplan las medidas de bioseguridad y prepararnos también que va a ser la mayoría de casos de las escuelas públicas, sobre todo en ámbitos metropolitanos y también en colegios privados, a tener por lo menos una educación semipresencial por lo menos en los primeros meses del año escolar. Así es. Ese es lo que yo estoy hablando como una realidad que se produciría y ya eso sería un avance en el país. Claro, uno puede ser muy optimista, muy entusiasta y muy convencido de que realmente se deberían volver a las clases, pero la realidad es la realidad y lo que tenemos en instalaciones, lo que tenemos en baños, la instalación del agua y del desagüe no acompaña a ello. Doctor Bessler, le agradecemos su presencia virtual aquí en Hora Libre, muy amable, gracias. No, muchas gracias e invito a los padres de familia, a los profesores, a todos, a que confiemos que antes del 28 de marzo nuestros niños, niñas y adolescentes vuelvan a la escuela desde luego con maestros vacunados, con alumnos vacunados en mi opinión y con las condiciones de bioseguridad que se requieren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bien amigos, bueno, ha sido el ex ministro de educación y del Bessler que ocupó justamente esa cartera, ustedes se acuerdan en la coyuntura en la que era presidente de la república, perdón, en la que estaba el señor Pedro Castillo como dirigente sindical durante la huelga del 2017, la huelga magisterial del 2017, bueno, salía la señora Marilu Mertens, estamos hablando pues del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y al poco tiempo o ahí nomás replanzándola asumió el señor Hidel Bessler quien supo manejar esta coyuntura tan intrincada que le pusieron los sindicatos magisteriales liderados por Pedro Castillo en ese 2017, bueno, ahora pues nos opina siendo Pedro Castillo presidente de la república, ¿no? Las coincidencias del destino. Amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre, no se muevan. hay de decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras, alfombras y más alfombras por ciento decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te hace rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. ¡Gracias! 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 Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego ¡Enciende tu vida! Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego ¡Enciende tu vida! Estamos aquí de nuevo en Hora Libre, amigos. Y ahora vamos a comenzar un poco las noticias que han suscitado hoy día lunes y también el fin de semana. La primera que quería comentarles a ustedes era pues la decisión del Ministerio Público de archivar las las pruebas esta supuesta denuncia que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y su entorno con respecto a la a los resultados de las elecciones generales del 2021 ustedes saben muy bien pues que tanto Keiko Fujimori como algunos aliados conservadores que la acompañaron ahí en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021 donde perdió contra el señor Pedro Castillo alegaron que había fraude electoral que era un fraude sistemático obviamente pues esto hizo que se prolongara el conteo y la el procesamiento de las actas electorales durante semanas en el Perú ya estábamos prácticamente en julio y todavía no tenemos electo al final la señora Fujimori terminó aceptando la derrota pero dijo y se lo decía sosteniéndolo firmemente que había fraude presentó la denuncia ante el jurado nacional de elecciones ese jurado nacional de elecciones lo derivó al ministerio público y ahora fiscalías provinciales de Anca San Martín Arequipa y Cajamarca dijeron que no había medios probatorios suficientes para poder proceder con la investigación preliminar nomás del delito de es delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos bueno no se encontró causa y obviamente pues que esto se interpreta como una especie de piconería antidemocrática por parte de las fuerzas conservadoras que hasta ahora siguen sosteniendo que hay fraude vamos a hablar de este tema con nuestro siguiente invitado él es el expresidente de la corte interamericana de derechos humanos Diego García también ocupó el titularato en el ministerio de justicia también fue ministro de relaciones exteriores curiosamente su abuelo también fue ministro de relaciones exteriores vamos a conversar con él en breve ya está comentado señor Diego García Sayán buenas tardes doctor bienvenido a hora libre y buenas tardes gracias por la invitación para conversar con ustedes si justamente estábamos hablando sobre este tema con los televidentes del fallo del ministerio bueno la decisión del ministerio del ministerio público de no seguir de no abrir investigación preliminar en el supuesto la denuncia de fraude que hizo Keiko Fujimori y su entorno ideológico con respecto a los resultados de las elecciones generales del dos mil veintiuno usted que opina doctor mira es como como se puede para ofrecer alguna novela es el de una crónica anunciada es decir Gabriel García Márquez así es que estaban era una crónica de una muerte anunciada pero en este caso no es muerte al revés es la verdad la que sea formalizado y oficializado en base a hechos que no son invención mía sino eran hechos constatados por la comunidad intergubernamentales gobiernos democráticos etcétera y que pone pues de nuevo de manifiesto cómo se llevó al país al abismo de la confrontación de una polarización de la que todavía quedan herencias pesadas y con esta noción pues de que hay un gobierno de origen fraudulento cosa que no es exacta más allá de las opiniones a favor en contra que con todo derecho se pueda tener sobre el gobierno que hoy día rige al país entonces creo que eso mira nos pone de manifiesto la debilidad de las convicciones democráticas que hay en el país en donde puede haber candidaturas que se lanzan a una aventura así de desmedida así de irresponsable de llamar incluso a determinados momentos en manifestaciones en el campo de Marte y otros lados a una intervención de las fuerzas armadas o a un levantamiento de la sociedad algo pues que cuando se traduce en hechos serios como ocurrió con el Bogotazo en Colombia en el año 48 o con otro tipo de confrontaciones sociales de esa naturaleza acaba pues la sociedad pagando un costo en economía en vida sin seguridad tremendo entonces lo que correspondería en un contexto como el de ahora es que quienes sostenían la tesis del fraude que ha sido declarada inconsistente por varias fiscalías no por una por varias fiscalías en distintas siete en realidad siete fiscalías en donde cada uno de los posibles supuestos hechos de firmas falsificadas cada una de las personas supuestamente falsificadas han rebatido esta tesis han dicho no esa era mi firma por tales iguales circunstancias entonces lo que correspondería es una sana autocrítica democrática decir bueno nos equivocamos seguimos discrepando del señor Castillo pero si pues es el gobierno que se eligió aunque por escaso margen como todos lo sabemos entonces eso es lo que correspondería lo tendremos no lo tendremos creo que la gran pregunta hacerle a este sector de la política este sector que es extremista los verdaderos extremistas están allí es decir bueno por qué no pueden reconocer que se equivocaron ejercieron su derecho a la opinión y a la asociación y a la libre manifestación excediéndose con agresiones a la casa del presidente del jurado nacional de elecciones lo más desconcertante de esto es que a pesar de que observadores internacionales en este caso por ejemplo de la Unión Europea dijeron en su momento hicieron el descargo automático de que no habían visto ningún tipo de irregularidad o alguna inconducta funcional en algún funcionario de la OMP o ningún viso de nada no creo que la Unión Europea sean chavistas para comenzar no creo no sé si es que ellos creerán que son chavistas pero digamos a pesar de ello hubieron personalidades del peso y de la categoría como por ejemplo Mario Vargas Llosa Lourdes Florensano con quien conversamos hace unos días en este programa sobre eso y dijo que sigue sosteniendo de que hubo fraude de que no se respetó la voluntad del pueblo en ese momento a pesar de ello pues siguen apoyando esta causa Mario Vargas Llosa lo dijo hace poco de que sí de que hubo fraude ¿a usted qué comentario le genera esto señor García Sallán? me da mucha tristeza me parece trágico que personas serias que han tenido las dos personas que han mencionado Vargas Llosa y Lourdes Flores han tenido presencia en la lucha democrática muy importante cuando teníamos que deshacernos de la autocracia de Fujimori a fines de los 90 estén hoy día en este no solo en ese retroceso sino en un factor que polariza al país que promueve la confrontación sobre la base de una creencia casi religiosa cuando los hechos hablan por sí solos la justicia ya se pronunció los fiscales han establecido lo que han establecido de manera que yo quisiera esperar desear que haya no digo la autocrítica de la autoflagelación ok perfecto pero simplemente ya que se abstengan de seguir repitiendo esas cosas que no no tienen otro nombre otra palabra que sandeces porque son mentiras y eso promueve un ambiente corrosivo cuando la gente toma distancia frente al poder ejecutivo y frente al poder legislativo ¿qué cosa la gente pensando? ¿está pensando acaso si la economía creció más o menos después del COVID? no, está pensando en que esas autoridades que se tratan así entre sí ¿cómo tratarán pues entonces al pueblo? o sea hay una deslegitimación del conjunto de la autoridad pública que este tipo de aletas de rabietas y una base fáctica y una base probatoria le hacen daño a todo el sistema político no a Pedro Castillo que como cualquier gobernante es un ave de paso sino una pérdida de legitimidad que ya es tremenda en América Latina pero que está mucho más acentuada en el país exacto deslegitimidad que comenzó a hacerse notoria al principio del gobierno del señor Pedro Castillo porque si bien obviamente pues el resultado final fue pues de 50.1 contra 49.99 fue y obviamente el país estaba polarizado y obviamente que el presidente Pedro Castillo comenzó con el mínimo que ha comenzado cualquier presidente en los últimos mandatos comenzó pues con menos del 50% y ahora según la encuesta de Datum quería comentarle esto señor García Zayán en la última encuesta de Ipsos el presidente de la república tiene un 60% de rechazo su sugestión tiene un 60% de rechazo un 57% de rechazo tiene la presidencia del consejo de ministros y así después todos los ministros ¿cuánto de todo esto es de mérito de Pedro Castillo y cuánto es este factor pues de de polarización que tenemos en el país que hace años lo tenemos son una serie de factores no se puede negar que ha habido pues algunos manejos que no han sido muy muy sólidos por parte del gobierno han habido errores han habido faltas de capacidades de comunicación que es un asunto que se ha dicho hasta la saciedad pero lo que está detrás que también está pues la legitimidad de la presidenta del congreso el congreso en su conjunto todo todo el sistema político entonces esta esta confrontación esta polarización esta obsesión por la vacancia que se pidió es el único país del mundo en donde se pide la vacancia o el cese del presidente antes increíble lo que hemos caído eso es una cosa en donde la ilusión es que quienes promueven la vacancia van a ocupar después el gobierno eso es una ilusión que no tiene es una ilusión porque lo que hay es un deterioro gangrenante del sistema político que hace que todos pierdan legitimidad y pierdan posibilidad de respaldo en la sociedad porque además esta pérdida de la de la popularidad del presidente castigo puede tener que ver también con algunos errores y deficiencias no solamente de estaque a mansalva pero digamos la diferencia es que esto como no ha ocurrido tan claramente con ningún otro gobernante hay muy distintos el resultado más pobres de las comunidades andinas y en las zonas urbanas del INE así no hay esa pérdida de popularidad no se replica en esas zonas del país que votaron masivamente por Pedro Castillo entonces lo que está detrás de aquí no solamente es la cuestión de un personal que es hoy día el presidente de la república porque fue el esquido para hacerlo por cinco años no por un año sino también el hecho de que se pone sobre el tapete se pone en primera línea esta tensión este divorcio entre las urbes de las clases medias y altas y los sectores andinos pauperizados y marginalizados queremos que en el país haya un ambiente no quiero llamarlo guerra civil pero un ambiente de guerra social de conflicto de esa naturaleza por supuesto que no entonces creo que ahí se está jugando con fuego y no se ha revisado un poco la historia del mundo la historia de la región cuando este tipo de tensiones son propietarios yo creo que usted tiene razón hay un clivaje muy profundo que se está marcando entre lima y algunas ciudades de algunas urbes de la costa más que todo de la costa norte con el sur peruano este hay un hay un sentimiento de distancia que está creciendo al sur le echan mucho la culpa al centralismo limeño le echan la culpa pues de sus de sus carencias en infraestructura de la lejanía que tienen con el control de su propio destino también pero ahora con Pedro Castillo pues parece que eso un poco como que de alguna manera reindigniza al hombre de los Andes del maltrato y el alejamiento que habíamos sostenido en las últimas décadas con los sucesivos gobiernos que hemos tenido quiero hablarle un poco acerca del señor Pedro Castillo de su gestión usted es una persona de izquierda y obviamente que la impronta socialista o de izquierda progresista que tiene el señor Pedro Castillo de alguna manera usted tiene algunas coincidencias ¿verdad? pero dígame usted que opina acerca de este secretismo de esta de esta vocación por esconderse que tiene el señor Pedro Castillo de no hablar con la prensa de atender algunos asuntos en una casa en Zarratea en Breña ¿qué lectura tiene de ello? Mira yo creo que todos los procesos son esos son procesos a través del cual la gente va ubicándose en aquella función en aquella responsabilidad y cuando no ha tenido el ejercicio de una responsabilidad parecida o semejante ese proceso de adaptación puede ser un poco menos acelerado eso es así en cualquier función yo creo que eso tiene que ser no digo que la crítica no corresponde pero yo creo que eso tiene que ser conocido de alguien que no ha ejercido un cargo público tiene naturalmente una manera de funcionar diferente en cuanto a comunicarle a terceros lo que piensa o lo que quiere perfectamente su función entonces yo veo que eso está mejorando yo veo que han ido mejorando la calidad y la composición de los gabinetes hay una comunicación mayor por parte de los ministros hay gobiernos que prefieren ubicarse en una inserción comunicacional a través de los ministros el jefe de gobierno o jefe de estado están a su derecho y si es que eso es una apuesta que puede afectar su popularidad es un asunto que hay que respetar y naturalmente es un tema sobre el cual repetir como se hace en los editoriales de alguna prensa de oposición todos los días la misma historia que el presidente no da conferencia de prensa el presidente no da conferencia de prensa ok es una crítica que yo comparto pero creo yo que hay que ayudar a salir adelante y si hay deficiencias también detectarlas y si hay cosas que se hacen bien también mencionarlo hay hechos que mencionaba hoy algún periodista temprano en la mañana como gracias a una serie también por un manejo serio del ministerio de economía y finanzas hoy día las exportaciones del Perú son 60% más de lo que eran hace dos años y eso no es obra del presidente castigo es cierto es un tema de precios internacionales pero un tema de circunstancias que no han impedido que eso ocurra que han hecho que toda esta iba a haber confiscaciones expropiaciones y cosas que a veces el presidente erróneamente lamentablemente lamentablemente la poca capacidad que tiene el presidente para comunicar que en un puesto tan sensible de tanta exigencia política como la presidencia de la república pues lo exige el presidente el mandatario Pedro Castillo lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias en ese aspecto de repente en otras si lo podríamos discutir pero coménteme algo acerca de la señora Keiko Fujimori yo no sé si Keiko Fujimori querrá seguir tendrá en su mente la intención de volver a postular a la presidencia en el récord me parece más veces haber participado en la candidatura y ver que se quedaba en segunda vuelta pero digamos usted cree que ella utilice a la vacancia presidencial la descalificación de Pedro Castillo como presidente ya de plano ella no lo reconoce porque dice que hacía usted cree que esto pues a ella le valga para poder cautivar al menos ese núcleo duro del fujimorismo duro como se le llama mira yo creo que si si hay una explicación de por qué ganó las elecciones Pedro Castillo es porque tenía al frente a Keiko Fujimori probablemente si hubiera sido otro candidato o candidata el resultado podría haber sido diferente yo creo que más allá de diferencias o no yo creo que desde el punto de vista objetivo es muy difícil que Keiko Fujimori salga elegida por lo que ya se ha vivido y porque ahora una derecha que se ha recontra fragmentado y hay otros rostros otras caras que dicen no nosotros somos más y mejor derecha que la de Keiko Fujimori porque no tenemos procesos penales pesados como los que tiene de manera que si puede ser que quiera intentar está técnicamente en su derecho porque mientras no sea condenado pero yo creo que no se le quitará a un gran sector de la opinión pública la percepción de que es una candidatura que se busca justamente para enfrentar para sortear procesos penales complicados y pesados señor señor García Sallán hay muchas personas que muy suelta de huesos así de manera impúdica se autodenominan anticomunista por ejemplo estuvimos conversando la otra vez le comento con la doctora Lourdes Flores Nano y se autodenominó anticomunista Enrique Yerzi también se autodenomina anticomunista el empresario Roque Benavides que bueno él tiene más de empresario que de político obviamente pero se autodenomina anticomunista a muchos periodistas dígame usted como usted como persona de izquierda que es se autodenomina antifujimorista también mira yo creo que estamos cansados no solo en el Perú sino en el mundo definirse en oposición a tenemos que afinar en función de proyectos positivos yo creo que a estas alturas decir que se organiza un movimiento político anticomunista en el Perú cuál es el comunismo que hay al frente del gobierno del señor Castillo es comunista en qué cosa ha señalado su comunista ni siquiera hay un control de precios frente a la especulación de productos farmacéuticos a propósito del COVID este del gobierno comunista por favor no me den con historias el ministro de salud ha expresado que va a conversar con los laboratorios que va a conversar con las farmacias me parece bien intentar un camino de concertación pese a que hay una ley que permitiría la intervención en ese sentido entonces creo yo que es muy importante avanzar en términos positivos el Perú tiene como lo hemos dicho todos y lo repetimos los peruanos pero a veces nos olvidamos un potencial increíble tenemos cosas que sí están funcionando tenemos una serie de proyectos importantes hay gente calificada en el estado en distintos niveles hay gente sinvergüenza y descalificable por supuesto por supuesto que la hay y eso hay que señalarlo y criticarlo pero yo creo que tenemos que ver por delante que en un momento como el de ahora fortalecer las capacidades de concertación y poner estos membretes ideológicos de lado no porque la ideología no tenga sentido por supuesto que existe pero inventar el riesgo de que el Perú está bajo el peligro de convertirse en un país como el de Venezuela de Chávez es algo que ya pues de estos meses ya tendríamos que cambiar de esa monserga y pasar a reconocer que las discrepancias pueden ser otras la diferencia como se plantea la propuesta de reforma tributaria si está bien o mal pensada esas son las discusiones que a la gente le interesa cómo se va a mejorar la capacidad de gestión del gasto público que es el gran tema que se arrastra desde hace años y finalmente estas discusiones estos tópicos son lo que son llamados pues a solucionar los verdaderos problemas de las personas ¿verdad? pero bueno entonces doctor usted no tiene ningún tipo de animosidad contra la derecha contra los conservadores que son realmente cáusticos la otra vez conversé con la congresista Patricia Chirinos y ella sigue sosteniendo que va a promover la vacancia y que la vacancia es la única solución para el Perú en estos momentos o sea si le preguntaran a ella qué es lo mejor para poder vencer la tercera ola del coronavirus yo diría la vacancia es increíble este tipo de enfrentamiento este tipo de posiciones extremistas que pueden ellos pueden creerse los buenos de la película y está bien yo tengo convicciones liberales ok y sin embargo de distancia mucho en la manera de expresarse que ellos tienen en las posiciones en lo no solamente en lo económico sino también en lo social que ellos tienen son conservadores en todo sentido hay que decirlo pero digamos este tipo de exacerbaciones si usted cree que en algún momento podamos en el corto o mediano plazo poder pasarlos como sociedad y poder madurar y poder extinguir estos tipos de pensamientos tan intolerantes que practican la intolerancia yo estoy convencido que sí porque hay que leer no tanto lo que dicen estos extremistas sino hay que leer lo que dice y quiere la gente en el Perú la gente en el Perú quiere salir de la pobreza quiere salir de la marginación quiere mejor calidad educativa quiere un sistema de salud pública que funcione eso es lo que la gente está esperando de sus líderes políticos y por qué hay esta desafección por eso por esos extremistas se pelean entre ellos que parece los tres chiflados o un programa cómico de los que había antes pisas y salsas entonces esa distancia es gravísima y por eso yo creo que la respuesta fundamental de políticos de medios de comunicación de la gente pensante que felizmente es la mayoría en el Perú es afirmar los aspectos positivos de lo que hay que hacer cómo mejorar ciertas políticas cómo mejorar la capacidad de ejecución del gasto público cómo mejorar la transparencia en la gestión pública y ir dejando de lado las descalificaciones simplistas las soluciones en donde una vacancia da la salida cuando evidentemente no daría ninguna salida se armaría un desbarajuste y habría manifestaciones en las calles y todo de manera que eso es más o menos evidente pero si estamos en un momento en donde yo creo que los medios de comunicación pueden dejar un papel muy importante para desalentar a estos sectores extremistas que lamentablemente tienen una presencia en medios de comunicación en televisión en la prensa escrita hay editoriales que un periódico que escribe todos los días en su página editorial lo mismo dicen lo mismo sobre sobre Pedro Castillo y el gobierno y no entran a cuestiones en positivo de lo que hay que hacer para la calidad de la educación o la calidad de la salud pública exacto no hay que ser muy fanático no hay obviamente que uno tiene que sostener siempre sus convicciones ideológicas sus comisiones políticas y obviamente pues siempre contrastarla con la del prójimo con la de la persona del costado con respeto y tolerancia y también con apertura mental y aprendemos dígame usted señor García Sayán la última pregunta usted como persona de izquierda podría decir que en Venezuela hay una una dictadura violenta que le hace daño al pueblo venezolano si probablemente hay un régimen autoritario con pobre y baja legitimidad usted podría decir dígame usted podría decir que Lula da Silva fue un presidente corrupto usted podría decir por ejemplo que el kirchnerismo en Argentina fue lo peor que le pasó en la Argentina en los últimos años yo no soy dado a las calificaciones simples o simplistas y en el caso de Lula eso lo tiene que determinar la justicia brasilera y establecieron ciertas condenas se encontró que había habido irregularidades en los procesos parcialización por parte del sacrosanto juez Sergio Moro y se anularon las condenas de manera que Lula es inocente porque no hay condena yo no soy un juez brasilero para condenarlo entonces esta cosa priorística entre condenar moralmente penalmente a quien no es simpatizante de mis ideas y tú me dices pero es de izquierda bueno si soy de izquierda llámame socialdemócrata o lo que fuera pero yo creo que las grandes definiciones tienen que ser éticas y de principios y que una persona se vista de izquierda o de derecha no la califica para poder hacer cualquier cosa con el erario público con la moral pública y con la integridad de la ética entonces y eso puede venir de la izquierda o puede venir de la derecha exacto pero aprendamos aprendamos de américa cuando hay tensiones y polarización en chile para la elección de boris ahora que viene el proceso electoral en colombia no se están haciendo ni se hicieron las descalificaciones terribles que se hacen en el perú hoy día los políticos y veamos que no se insultan en colombia pero ese insulto sistemático eso es decir bueno vamos a abarcar al presidente antes de que el presidente haya asumido eso yo no lo he visto en ningún país no de américa latina no a ver obviamente que el perú obviamente es un país pues que ha demostrado flagrantes precariedades institucionales y políticas de cuadros y de normas y de estructura y todo pero obviamente que en Argentina y en Brasil y en México también se dicen cosas feas también hay un feo rollo también allá se practica mucho la intolerancia también en estos países les comento no digo que no se digan pero en este caso ahí están los actores en la escena acá lo que hay es la descalificación bueno ese señor no va a ser presidente inventamos un fraude en ningún país de américa latina en Honduras país polarizado hasta el extremo el que pierde la elección ese mismo domingo fue a acercarse a donde la que había ganado la elección era de izquierda sí y cuál es el problema no va a pasar nada en Honduras no va a haber una segunda Venezuela ni un segundo Cuba doctor García Zayán ha sido un placer conversarte con usted la verdad es que es un honor para mí para el programa y para el canal poder contar con su presencia en la sociedad virtual le agradecemos su tiempo doctor ya será personal muchas gracias por la invitación ok muchísimas gracias le tomamos la palabra en algún momento va a venir personalmente el doctor García Zayán aquí a los estudios de Fuego y Digital TV Go vamos a ir a un pequeño corte comercial ya para volver con lo último del programa hemos tenido unas grandes conversaciones muy didácticas muy amenas con el ex ministro de educación y del Bexler y con el ex presidente de la corte interamericana de derechos humanos Diego García Zayán nosotros volvemos en breve no se muevan gracias Aide Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Aide Decoraciones vive a la moda bonito ¿no? pero mis nietos se quejaban abuela cámbia ese aparatazo abuela véndelo como un clásico y te va a ser rica abuela compre un 4K ¿saben qué hice? me instalé televisión digital y así mi televisión tuvo mejor imagen mejor sonido más canales y gratis en Lima Fuego TV canal bien amigos estamos ya con lo último del programa quiero agradecer a ustedes a los televidentes de Fuego y Digital TV Go por estar detrás por estar al otro lado de las pantallas les ruego que por favor den like compartan en redes sociales el programa para que más personas puedan acceder a los contenidos que les ofrecemos en nuestras plataformas y por supuesto háganos llegar sus sugerencias sus preguntas para trasladárselas a los invitados que vamos a tener y que vamos a seguir teniendo ok hay muchas noticias que se me han quedado en el tintero lamentablemente no vamos a poder conversarlas pero por favor todos los días de lunes a 5 a 6 de la tarde hora libre mañana volvemos con más hasta luego AID Decoraciones vive a la moda